¿Qué es la orbitopatía tiroidea? La orbitopatía tiroidea es la inflamación orbitaria más frecuente que se produce especialmente en pacientes con hipertiroidismo, aunque puede producirse también en pacientes con hipotiroidismo o en pacientes incluso con función tiroidea normal. Lo que se produce es una inflamación en la órbita, que no deja de ser la cavidad ósea que contiene el ojo y otras estructuras como puede ser la grasa, la musculatura y el nervio óptico. La orbitopatía tiroidea afecta especialmente a mujeres, aunque también puede afectar a hombres. La edad de presentación en mujeres es un poco más joven, entre los 45-50 años y en hombres entre los 50-55 años. La presentación acostumbra a ser bilateral, aunque de forma simétrica. La causa no se conoce del todo, aunque tiene un carácter autoinmune, lo que quiere decir que el propio cuerpo genera anticuerpos que ataca a células o bien de la glándula tiroidea y de otros órganos, como en este caso la órbita ocular. Eso produce una inflamación, una cascada inflamatoria, que genera una activación de células y, por lo tanto, aumento de la grasa orbitaria, de la musculatura extraocular, lo que caracteriza la enfermedad. Los síntomas son secundarios a los cambios que se producen en la cavidad orbitaria. Por eso, algunas de las manifestaciones son a los ojos saltones, porque al producirse este aumento de contenido en la órbita, a los ojos tienden a salir hacia afuera. Otros síntomas característicos son el enrojecimiento ocular, la inflamación alrededor del ojo, como podría ser el edema y el eritema palpebral, molestias de superficie ocular y, en algunas ocasiones, puede haber deterioro visual. En el caso, por ejemplo, de compresión del nervio óptico, por falta de espacio, el nervio puede verse comprometido y producirse una neuropatía óptica, que sería una urgencia. El tratamiento en la orbitopatía tiroidea va a depender, sobre todo, de la gravedad y de la inflamación, de la actividad inflamatoria. Por lo tanto, en cada paciente debemos individualizar. En todo paciente es importantísimo el buen control de la función tiroidea y, además, en caso de fumar, es preciso dejar de fumar porque está directamente relacionado con el pronóstico de la enfermedad. En algunas ocasiones, algunos pacientes precisan de tratamientos inmunomoduladores, como puede ser el uso de corticoides o bien algunos fármacos, como el uso de terapia biológica. En ocasiones, también puede ser preciso la cirugía de forma urgente, en caso de que haya una neuropatía óptica compresiva. Si no, tras este periodo de inflamación, en que la inflamación se estanca, luego pasamos a las secuelas. Y durante este periodo de tiempo, se puede realizar cirugía rehabilitadora para mejorar todos aquellos cambios que se han producido durante la fase de inflamación. Durante esta etapa, se puede realizar cirugía para corregir el estrabismo, la visión doble, también cirugía para mejorar cambios, como puede ser a los ojos saltones. Por lo tanto, corregir esto para devolver la mirada natural al paciente. La complicación que puede presentar esta enfermedad más grave sería la neuropatía óptica compresiva. Esto se produce por una falta de espacio en la órbita, por el aumento de la grasa orbitaria y de la musculatura extraocular que comprime el nervio. En estos casos, puede ser necesaria la cirugía para descomprimir la órbita y dar mayor espacio a la órbita y así a descomprimir el nervio. Otra posible complicación podría ser un daño corneal producido por la exposición excesiva de la córnea ante una dificultad en el cierre palpebral. La principal recomendación en un paciente con orpitopatía tiroidea es el dejar de fumar, sobre todo en caso de ser fumador, porque está directamente relacionado con el pronóstico. Cualquier otro hábito de vida saludable puede beneficiar al paciente y, sobre todo, el estrecho seguimiento de la función tiroidea también puede ayudar a la enfermedad. A una persona que le acaba de diagnosticar orpitopatía tiroidea le recomendaría, sobre todo, que tenga una atención multidisciplinar y una buena atención médica porque, al final, esta enfermedad no solo afecta a nivel físico sino que afecta a otras esferas de la vida como puede ser la esfera social, incluso la esfera psicológica porque no produce solo cambios a nivel funcional sino también a nivel del aspecto. Eso tiene un impacto significativo en la vida y en la calidad de vida y necesita un manejo multidisciplinar para que el paciente pueda tener un apoyo en todos los aspectos. Es por ello que es muy importante acompañar al paciente durante este proceso y entender que esta enfermedad dura entre 18 y 24 meses en que se produce una fase de inflamación que luego ella se estanca y que la enfermedad llega a su fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.